hola mi amigo nacho penacho bueno mira hoy te voy a enseñar cómo yo hago el pan esta es una harina viene harina y acá vas a ver que tiene no sé si alcanza a saber cuatro ceros llama blanca floresta ahí esta es una marca puede llamarse nacho flor jorge flor pachi flor anna flor la harina es una marca es mejor dicho la harina es un producto y hay marcas dentro de esos productos y hay unos números de unos ceros cuando la harina tiene muchos ceros quiere decir que la harina es mucho mejor esta tiene cuatro ceros entonces yo voy a hacer con harinas 40 la gente trabaja el pan también o sea hace el pan con harina 30 que es lo más común a mí me gusta un buen pan un rico pan y va a ser esto bueno te muestro más o menos lo que es el cómo hago yo y los ingredientes este es harina esto se llama levadura de marca cast calza marca cast cal calza así bueno acá yo la tengo una abierta que es lo que usar uso medio paquete de esta levadura que está acá puso leche pan con leche y manteca un poco de manteca un poquito yo uso vendría a ser como este el pan de manteca menos de un dedo mira imagínate el dedo chiquito mío más o menos una línea así corto hubo una rayita con el cuchillo corto acá que vos obvio no puedes usar el cuchillo acá ves este pedacito el último pedacito que es más o menos más chiquito que un dedo así de perfil eso voy a usar manteca de leche uso más o menos la mitad de leche cualquier leche y también para que sea más rico lo que hago le pongo un huevo hay que poner huevo nacho un huevo y no hay que romper los huevos vamos a poner un huevo después también que uso para la levadura azúcar una cucharadita de la más chiquita vez de azúcar una cucharadita así voy a poner con la levadura ahora te muestro y que más uso a y también uso sal la sal le pongo una cucharada sopera una cucharada de ésta está la chiquitita la chiquita una azúcar y al alquilo le pongo una cucharada bien cargadita de azúcar de sal sal fina pero una chiquita bueno mira ahora lo que voy a hacer es esto que llama levadura que es lo que va a hacer que el pan sea esponjoso es un pan bien este que se va a bajar y subir es espectacular machín mira a esto lo que hago media levadura que creo que son 25 gramos más o menos también viene levadura en polvo que es más fácil pero a mí me gusta está entonces yo lo que hago la rompo así la corto bien así que se haga como como arena más chiquita que la arena así primero viene a 100 pedazos entonces yo la corto para que sea más fácil entonces una vez que está así este la mitad del paquetito que son 25 gramos más o menos bueno la pongo en un bol que sea este chiquitito 3 y esto con una cucharadita y media nada más de azúcar para que ya esto lo rompo todo es así hago así y la rompo pues es como está la de acá todo este a ver bien entonces te decía ves lo que hago es romper todo así la aplasto que se rompa todo entonces una vez que está todo mezclado como acá hay agua caliente yo acabo de dar los platos lo que voy a hacer le voy a poner una dos cucharaditas creo que con eso está bien vamos a ver tengo que hacer una papilla ahí va es como se va haciendo una papilla como un puré lo hago así hago todo esto es como quedó tengo que romper todo eso que quede bien roto quedó pero dos cucharaditas de agua caliente yo lo hago así otros deben hacer de otra forma pero es ahora que este tiene dos cucharaditas de media azúcar que esto tiene que fermentar tiene se va a poner después como como si fuese una espuma se va a hinchar va a quedar más grande ves como quedó no hecho como como una cremita ves como se mueve adentro es una cremita y después yo esto lo pongo acá dentro una bolsa así no lo doy vuelta pongo la bolsa para que esto quede calentito ahí adentro hago así la bolsa no la doy vuelta al frasquito porque si no se me va a volcar y lo dejo reposar lo dejo que descanse más o menos media hora 40 minutos hola penacho nacho hola nachín mira vamos a continuar con lo que te he dicho vamos a fabricar pan casero casero porque se echa a la casa entonces vamos a hacer lo siguiente habíamos preparado te acordás la bolsita esto se llama levadura tenemos un recipiente que yo uso esto de bol en vez de bol grande uso esta cacerola se puede hacer habíamos dicho la harina muy importante de la harina porque es el pan harina 40 porque el 40 que pasaba con 40 30 y 40 cual tiene más cero mejor la harina la harina con más cero es mejor entonces tenemos 40 sino también se puede hacer con 30 entonces vamos a usar cual una marca buena también habíamos dicho que vamos a usar manteca vamos a usar un huevo y no hay que romper los huevos y vamos a usar que acá está la leche la leche la entibia un poquito significa y un poquito pero también se puede hacer con en vez de caliente se puede hacer con leche fría bueno vamos a sacar esto entonces vamos a ver que se vea bien ahí creo que se ve bien nachín vamos a empezar con esto y es así vamos a poner la harina yo dejo un poquito de harina dejo un poco de harina no pongo un kilo este es un kilo de harina dejo un poquito para después vas a ver por qué agarro de acá abajo y lo vuelco me quedó este poquito harina un poquito lo voy a dejar a un costado y a esto ahí está la harina con una de madera una cuchara de madera o plástica para no rayar esto si no si no si es de plástico no hay problema entonces hago un huequito ahí en la harina y voy a tirar un huevo voy a romper ahora voy a romper el huevo y va para adentro voy a tirar la basura luego va la sal como dijimos se pone aproximado ves yo hago así una cuchara le pongo una cucharada de sal bien colmada ya está y le paso tiro todo adentro ahí está te acordás que te dije la levadura acá está la levadura saco del agua ves la levadura como quedó mirá se mueve como un flan mirá ves como en espuma me quedó como espuma está la levadura vamos a tirar la levadura adentro está la levadura ahora falta la manteca ahí está ves Nachín un pedacito de manteca si no aceite entonces esto lo pongo en un plato y la corto la manteca si está dura la corto pero como ya está medio blanda porque yo la dejé afuera adrede ahí va vamos a hacer así ves la corto un pedacito así es más fácil cuando la voy a amasar y ahora esto va para adentro entonces ya pusimos vamos a guardar la manteca primero Nachín entonces ya tenemos esto ahora como mojamos esto con la leche por eso es nutritivo el pan porque lleva leche medio litro de leche más o menos vamos a poner ahí adentro toda la leche y ahora a todo esto hay que mezclarlo Nacho yo insisto como esta cacerola se raya si yo la mezclo con esta cucha con esto es metal la voy a romper a la cacerola o sea se va a rayar el teflón esto este teflón entonces uso esto entonces mezclo acá adentro mezclo acordarte harina tengo que poner harina la levadura la sal una cucharada el huevo y vamos a mezclar bueno Nachín ves estamos mezclando mira ves como queda estoy mezclando acá con esto de madera y ahora hay que meterle mano y ensuciarse un poquito no ensuciarse sería una forma decir no uno no se ensucia total después se lava hay que lavarse la mano o las manos mejor dicho vamos a sacar esto de acá vamos ya no lo usamos más a la cuchara entonces lo voy a dejar ves como va acá ves Nacho empezamos a tocar ya esto a meterle mano literalmente le metemos mano ves como queda Nachín vamos a limpiar casi toda la cacerola así le sacamos toda la harina que tenía pegado en las paredes porque como hay manteca también se pega entonces una vez que está medio casi todo ya mezclado ves Nachín ponemos acá en esto tiene que estar limpio la mesada tiene que ser limpia porque si no el pan va a salir todo sucio y no hay que comer cosas sucias porque te puedes enfermar entonces vamos a dejar ahí y ahora empieza el momento de jugar un poco hay que amasar Nachín ves esto cuando te queda sin la mano ves como queda porque como estoy usando una sola mano yo te he dicho que por eso dejo harina aparte entonces con el paquete de harina que me quedó me tiro en la mano me tiro ahí me pongo acá como si fuese agua como que me lavo la mano mirá me lavo una mano con la otra me lavo las manos y me paso así y empieza a caer ves como empieza a caer todo lo que se me quedó pegado en la mano por eso las manos tienen que estar limpias hay que lavarse primero las manos muy importante la mesada todo tiene que estar limpio porque vos vas a amasar todo esto se toca mira ves como queda una masa ahora hay que unir todo queda una masa blandita entonces ahora lo que hay que hacer vamos a unir todo acá hay que unir el huevo la leche la harina hay que unir la manteca la sal la azúcar la levadura entonces vamos a ahora a pegar esto mira vamos a hacer así y hay que empezar a amasar ves Nachin ves como se amasa con las dos manos sobre todo con esta parte esto se llama el carpo en la mano entonces vamos a hacer ahí el metacarpo sacamos primero todo ves como queda harina en las manos entonces yo la doy vuelta y seguimos haciendo esto ves Nachin como hacemos amasamos se va para adelante para atrás para adelante yo la llevo así una mano con otra la doy vuelta a la masa la muevo para acá la vuelvo loca la masa eh bien está todavía medio blandita medio pegajosa entonces vuelvo con el poquito harina que me quedo a tirar a la masa como que la riego con harina y seguimos ves como queda ahí harina no importa ahora se va a juntar otra vez la harina ves le hago así ves como se hace esto Nacho ves Nacho Penacho mira vamos otra vez así se va juntando todo vamos juntando todo eh por eso la mesada tiene que estar muy limpia porque si no vamos a comer mugre entonces el pan está mal si comemos mugre nos podemos enfermar seguro nos vamos a enfermar entonces manos limpias manos a la obra y hay que amasar estamos amasando eh ves como amasamos apretamos contra la mesada la masa y vamos a dar ahí y Nachin como vamos eh mira a ver si te gusta como esta quedando ves la masa Nacho entre nosotros la masa en te empieza como a tirar cepeditos hace pluk pluk hace pluk pluk así hace la masa eh vos no digas nada Nacho mira ves ves Nacho ojo no se te escape a vos eh el pluk pluk tiene que ser la masa esto se le tiene que escapar el pluk pluk a vos no Nacho eh hay que cuidar ese detalle mira mira ahí empezó eh ahí soplap ves Nachin mira ves esto hay que tener paciencia hay que estar un rato para que tengas una idea cuánto tiempo amaso bueno sabes cuánto voy a amasar tienes que poner imagínate una canción que a vos te gusta no sé una canción de la música que a vos te guste dos veces la tienes que escuchar más o menos a la canción yo ahora corte la filmación un ratito pero ya hace cuatro minutos más o menos que estoy haciendo esto y calcular que una canción demora tres minutos más o menos entonces yo tengo que estar amasando dos canciones o sea seis minutos siete minutos para el pan está bien hay elementos que se necesitan o sea para hay otras comidas u otros panes o bizcochuelos que lo puedes hacer con máquinas amasar yo no yo lo amaso a mano así ves entonces entonces te decía ahí se hace pan dulce pan con chicharrón que se llama chipaco no chipa chipaco pan casero se llama pan cacho también es un pan un pan grandote se llama pan cacho se hace pan de hojaldre se hace roquetes empanadillas que son unas empanadas pero con dulce de batata pero no el dulce de batata que vos comes en la batata pisada se hace roquetes empanadas que son unas empanadas se hace puré, y ese puré se pone dentro de unas empanadas que se llaman empanadillas. Pero ahora vamos a hacer panes tipo figacitas, pero estas son con leche y con manteca y huevo. Obvio que no es dulce esto, esto es pan saladito, rico. Se puede hacer con queso, se puede hacer con otros gustos, con ajo, se puede hacer gustos varios. Ahora nosotros vamos a hacer el pan clásico para comer en casa, en la mesa. Mira, ves ya, ya está bien, ves, acuérdate, dos canciones, y si es tres canciones, mejor, pero con dos canciones, el tiempo que tienes que amasar. Mira, ya no se pega, ves la masa, mira, la levanto, perfecto. Perfecto, bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a dividir en dos. Esto, ¿cómo lo voy a cortar? Con esto, con el canto acá, no, hago así, lo corto con esto. Cuchillo no, porque es peligroso. Entonces lo tengo acá, cuchillo lo tengo, pero lo guardo. Bueno, a esto, como lo corté al medio, esto lo dejo un ratito. A esto lo estiro así, no uso palo de amasaje, mira. Y acá lo que voy a hacer, voy a cortar bollitos, más o menos. Uno, dos, mirá, me entra en la mano, chiquitos los hago, así. Voy cortando, tres, y así, ves, cuatro, cinco, seis. Cada uno de estos es un pan, Nacho, mirá. Siete. Ocho, nueve. O sea, salen más o menos entre 18 y 20 panes, depende del tamaño que uno los corte. Bueno, estos ya los tengo ahí, fíjate. Ahora, tengo acá, en esto, en esta fuente, le tiro un poquito de harina. Y en la harina, acá, hago así, ves, para que no se pegue a la base. Estas son fuentes buenas de teflor. Entonces lo que hago, lo que voy a hacer, es así, mira, Nacho, hago así, mirá. Y contra la mesada, lo voy haciendo tipo unos medallones, ves, como si fuese un pati gordo. Ahí está. ¿Ves el tamaño? Mirá, mi dedo casi es el mismo grosor. ¿Ves? Salió medio redondito. Entonces, el canto como mi dedo. Este es un pan que va a salir casi el doble o el triple de alto. Entonces lo que hago, ¿ves, Nachín? Mi mano, ves, el tamaño. Y lo pongo acá. Lo pongo acá. Y así con todos. Mirá, Nacho, fíjate ahora, ¿no? Me queda acá este espacio. Pero si yo hago redondos como este, acá no me va a entrar. Entonces, ¿qué hago? Ah, listo. En vez de hacerlos redonditos, como hago eso, les tiro a la masa así. Y los hago más alargaditos. Mirá, ves, rectangulares. ¿Ves? Más, más, medio cuadradones. ¿Ves? Ven, Nachín. ¿Ves? ¿Ves cómo va quedando, Nacho? No queda redondo. Ven, de una forma más alargado. Estos son más redondos y estos alargados, ¿ves? ¿Ves, Nachín? Entonces así me entra acá. Uno. Y a este también. ¿Ves? Que es redondito, puedo hacerlo redondo. O lo vamos a hacer triángulo. ¿Qué te parece, Nacho? Si lo hago en vez de redondo, lo hago más triángulo. Vamos a hacer un triángulo. Un pan triángulo. ¿Viste alguna vez un pan triángulo, Nachín? Yo no, vos. Vamos a hacer el primer pan triángulo. Entonces, le di la forma que yo quiero. ¿Ven? Mirá, Nacho. Un pancito triángulo. ¿Ven? Mirá. Este es un pan redondo, triángulo. Y un pan alargado, rectángulo. Vamos a hacer entonces un pan triángulo. Mirá, es más. Me gustó la idea de hacer un pan corazón. ¿Puedo hacer un pan corazón? Metemos el dedo acá. Vamos a hacer un pan corazón. Mirá. Mirá, con el dedo lo metimos ahí y le damos la forma de un corazón. Medio raro el corazón, pero bueno, mirá. Y hacemos un pan como un corazón. ¿Qué te parece, Nachín? Mirá, vamos a ver cómo nos sale. Mirá. Un lindo corazón. Vamos a hacer un pan corazón. Es más, me gustó cómo lo vamos a hacer, cómo lo hicimos. Vamos a hacer otro. A ver, ¿qué podemos hacer, Nachín? ¿Qué forma le podemos dar al pan? Pues déjame pensar. Listo, Nacho. Se me ocurrió. Mirá. A este, ¿sabés cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer así, mirá. Lo voy a hacer larguito, como una viborita. ¿Eh? Vamos a hacer un pan aro. Este va a ser un pan aro. Lo vamos a hacer así, redondo. Esto, como una viborita, lo alargamos. Vamos despacito. Y lo vamos a unir en las puntas. ¿Qué te parece, Nachín? Mirá. Ahí lo voy a pellizcar un poquito para que la masa se pegue. Mirá. ¿Ves? Vamos a hacer un pan aro. Lo vamos a aplastar porque si no va a quedar muy grandote. Después no se va a poder meter la boca. Pero ahí le doy la forma. Mirá, Nacho. ¿Ves? Lo voy pegando. Lo voy pegando. Le doy la forma. Y lo aplasto un poquito. Y vamos a hacer un pan aro. Mirá. ¿Qué te parece, Nachín? ¿Eh? Mirá. Uh. Te miro por acá, Nacho. Tené cuidado, estoy mirando. Mirá, Nacho. Te acabo de mirar. Mirá. Vamos a darle el pan aro. Y vamos al fuego. Bueno, Nachín, mirá. Tenemos redondos, figacitas. Tenemos el pan corazón. El pan aro. Tenemos un pan aro. Y el pan largo que está acá. Esto lo que tenemos que hacer es dejarlo reposar media hora como mínimo. 40 minutos sería lo ideal. Lo que hacemos, le ponemos, lo tapamos con un trapo. Y lo vamos a dejar un rato a largo que va a leudar. O sea, va a subir. Se van a poner más gorditos y después lo ponemos al horno recién. Y después te muestro cuando va al horno, ¿eh? Bueno, mi estimado Nacho. Llegó la hora de la verdad. Acordate que habíamos tapado el pan. ¿Te acordás? Lo mejor dicho, el amasijo. La masa. Habíamos tapado, ya le dimos la forma al pan. Le habíamos puesto unos repasadores. Vamos a ver cómo está. ¿Ves cómo quedaron? Más gorditos. ¿Ves? Quedan más altos. Eso significa leudar. Levantó un poquito más. Acá está el de agujero, ¿te acordás? Pan redondo, un aro. El corazón. Bueno, un corazón ahí, medio rarón el corazón. Bueno. Y acá está el pan. Esto va a tomar un poquito más de altura todavía. ¿Ves qué son los panes? Mirá mi mano. Para que tengas una idea cómo cambió el tamaño. Y acá está la otra bandeja. Esto hice más grande porque estos me gustan a mí. Este es medio grande, ¿ves? Mirá. Mirá qué lindos que están bien altitos. A ver si lo alcanzás a ver. Mirá qué gorditos y altos que se ponen. Bueno, vamos a ver. Acá salieron seis. Acá hay once. Once, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve panes. O sea, casi veinte panes, dos asaderas o bandejas de pan. Bueno, el horno tiene que estar medio. Vamos a poner bajo. Un horno bajo. Más o menos son treinta minutos. Depende del horno. Entre veinte y cinco y treinta minutos. Cuarenta, algunos. Pero yo como lo conozco este horno. Mirá, acá está. Vamos a tratar de poner una bandeja. Entra una bandeja. Y entra otra bandeja. Este, como está más abajo, calienta más. Por lo tanto, yo lo tengo que ir cambiando. Un rato va este abajo. Y otro rato va este abajo. Entonces los voy rotando. Vamos a ver. Vamos a cerrar. Y son... A ver, el reloj dice que es... Mirá, no, ching. Siete y diecisiete. Bueno, vamos a ver más o menos. Cuando el reloj esté más o menos acá, lo vamos a sacar. Esta aguja va a estar acá. Va a dar toda la vuelta. Y va a llegar más o menos acá. Más o menos ahí. Veinticinco minutos. Veintisiete minutos. Veintiocho, tal vez. Va a estar ahí. Va a estar el pan seguramente. Bueno, nachín. Ahora sí. Listo. Sale lo que sale. Así que vamos a ver cómo sale el pan. Nacho. Seguramente el pan va a estar muy rico. Espero que vos después me muestres cuando vos lo hagas. Nacho, Nacho. Nacho, que Nacho. Bueno. Hay olorcito rico acá. Vamos a probar. Vamos a ver cómo va el horno. A ver, a ver. Este quema esto. Vamos a agarrar con un trapito. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, cómo está esto. Opa, 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 opa. Pero, ¿qué? ¿Qué está pasando acá? Uuuh, mira lo que es esto, papá. Uuuh, opa. Esto quema. Para. Uuuh, mirá lo que son estos. Ah. Tostaditos. A ver, estos otros. A mí me gustan más blanquitos. Entonces, estos que van acá, más blanquitos, son para mí. Estos me gustan. Están más. Estos son más quemaditos. Les gusta a la patrona. Nachín, mirá. Amigazo. ¿Te acordás del que hablamos? Upa, está caliente. Ah. Ah. Mirá el pan. Pan corazón. ¿Te acordás que dijimos? Mirá tostaditos abajo. Bien tostadito. El pan. ¿Te acordás del agujero? Eh. Mirá. Nachín. Te estoy mirando. ¿Te acordás? Mirá. Mirá que lindo el pancito. Uh. Uh. Que quema. Uh. Uh. Bueno. Como verás, Nacho. Nacho, querido. Acá está el pan largo. ¿Te acordás que dijimos? Mirá. Vamos a darlo vuelta a todos. Mirá todos. Tostadito abajo. ¿Qué más? Tiene la harina, obvio. Eso después le sacamos la harina que queda. Para que no se pegue el pan corazón también. Eh. Mirá el corazón. Estás tostadito abajo. El aro. ¿Te acordás? El pan aro. Ahí está. Vamos a ver estos otros. Está así. También tostaditos abajo. A mí me gustan tostaditos por abajo. Eh. Mirá. Opa. ¿Qué más? El pan. Estos son más grandotes. Para sandwich. Y al para unos patis. Eh. Para un sanguchito. Mirá. Esto sale más tostadito abajo. Pero esto menos tostadito abajo. Pero estos son tostaditos arriba. ¿Ve? Eh. Entonces. Vamos a sacar una foto. A ver. A ver. Opa. Este hilo. Molesta. Perdón. Vamos a ver. Una fotito. Otra fotito. Bueno. Vamos a esperar un rato. Y vemos. Bueno. Nocho. Querido. Eso fue. El que vos me pediste. Que te muestre como hago el pan. Bueno. Ahí te mostré todo el pan. Después te paso el videíto. Para que lo puedas ver. Y para que hagas tu propio pan. Yo quiero verte a vos. Haciendo. Fabricando tu propio pan. Y si me podés invitar. Mejor. Te mando un gran abrazo. Chao. Un corazonazo. Y vamos con el pancito. El pan del corazón. El pancito. Mira que rico el pan del corazón. Ah. Que quema. Ahí. Y tenemos el pancito del corazón. Y tenemos el pancito caliente. De. Del aro. ¿Te verdas? Que te dije. Ah. Que quema. Bueno. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. No.